Yo me fui con tu nombre por la tierra Yo me fui con tu nombre por la tierra Por la tierra Por la tierra Por la tierra Ya, ya, ya Y una vez más Colectivo El Depósito Sin perder el compás Desde Habla Records Estudios Con las pistas del sonidero Desde Lamideros Y las voces ampliadas de Quique Adiós Revelate Haznos, haznos caso 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 Revelate Jamás imaginé que llegar el momento Romper el sistema Es nuestro proyecto Presentando el arte urbano De modo diferente Hacemos crecer así Al movimiento independiente Dando con el arte Sentido a las cosas Poniéndolo en rimas Que para muchos son sabrosas Bajando la teoría Lenguaje callejero Por eso de los artistas Somos los más certeros Es duro Es duro el jale así Pero hay que reconocer Que rompiendo este contexto Si le vamos a joder Nadie 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 Que destino tan salchipap Padre en esta alcahuete Y lacrimogena ciudad Samos bullosos Rubios montubios Negros rocotos Fieros y galos Tombos y soldados Con dientes de sarro Asaran a los choros Borrachos y chamos Si quieres justicia Espera sentado Las ratas de cuellos Se matan a palos Los apos y loros También son de palos Sueños, insomnios Cenas, desayunos Ayunos, caretupos A niñados Que mafean del estado Que pobres diablos Mani largos, afrentosos Carboneros, alevosos Encamosos, muérganos Chinchosos Pillos Mejores dichos Topamos en veinte ciclos En la peato Paridas, cowe Aguaita, aguaita, aguaita Es el verdad Unos señores compatriotas Cincuenta años en la misma esquina Calculando los mismos asuntos Importantes El mundo solo va De su bolsillo a su bragueta Terminando los mismos asuntos Salud Estos